Guatevisión presenta Bueno amigos ya estamos aquí listos Primer segmento de menú para todos Y empezamos el día con una ensaladita De zanahoria rallada y berro Y también empezamos por saludar a George Buenas tardes ¿Cómo estás? Muy buenas Charles Y solo imagínate ya estoy hablando mal Chef es viernes y el cuerpo lo sabe Muy bien ya animadísimo Para disfrutar y seguir trabajando Porque trabajamos toda la semana Pero muy contento de que ya llegó el fin de semana Que alegre chef ¿Y estás listo para cocinar no algo delicioso? Algo fresco seguimos en la línea de las cosas fresquitas Y vamos a hacer esta ensaladita de zanahoria Con perro ¿Qué te parece si le des ingredientes? Con mucho gusto chef Los ingredientes para esta ensalada son Media taza de berro Además Zanahoria rallada También un limón Además Tres cucharadas de culantro Y por último Aceite de oliva Sal y pimienta Al gusto chef Bueno pues empecemos Vean aquí por cuestiones de tiempo Ya me adelanté a rallar la zanahoria Lo que vamos a hacer ahora es Picar un poco De cilantro Hojitas de cilantro Hojitas de cilantro Chef siempre tu siempre verde Listo para darnos Un sabor ligero Un sabor sano ¿Qué es lo que tienes preparado? La combinación Las combinaciones que a veces no nos animamos a hacer Consumimos mucho cilantro Consumimos mucho cilantro O culantro aquí en Guatemala En caldos En el ceviche Incorporémoslo más a las ensaladas Les va a dar esa frescura Que siempre aporta el cilantro Y no una cucharadita Sino que bastante Para que tenga bastante sabor Y siempre con muy buenas recomendaciones Chef En redes sociales nos decían Que la arugula es difícil de conseguir Algunos ingredientes Pero no chef Cuéntanos Cómo consigue estos ingredientes Bueno la arugula Ahora en Guatemala Se produce muchísima arugula Cosa que hace 15, 20 años Y créanme No es cara Es bastante, bastante accesible He conseguido arugula A veces en la terminal Les he de contar Que en la terminal he conseguido No siempre Pero ustedes pueden suplantar Si no tienen a mano arugula Pueden suplantar por berro Como lo que estamos haciendo hoy Vean Un poquito de berro Que ese si es más fácil de conseguir Está más a la mano Berro, espinaca O sea Recuerden siempre Podemos suplantar algo Si ustedes no tienen arugula Usen espinaca Si no tienen espinaca Pueden usar lechuga Pueden usar Hay cuanta cantidad de lechugas En Guatemala Y es que además Es la falta de costumbre Chef Estamos acostumbrados A ensaladas Siempre de lechuga ¿No? Siempre estamos Siempre tenemos La idea de La ensalada es lechuga Tomate, cebolla Un poquito de sal Limón Por supuesto Es deliciosa A mi me fascina Pero yo creo que podemos Ir cambiándola Entonces vean Aquí ya tenemos Un poquito de sal Vamos a poner Un poquito de pimienta Chef, aparte de que es viernes Perdón que te interrumpa Dale A ver Dime, dime Aparte de que decía Que es viernes Y el cuerpo lo sabe Te veo diferente ¿Qué pasó con tu pañuelo hoy? Hoy lo dejamos por ahí Hoy vamos a usar la gorra Me fascina el béisbol Este es mi equipo Y me molestan muchos Porque Por eso mismo Entonces Ahí estamos A ver chef Bueno Ya sabes que yo Para el deporte no mucho A ver Veo que es una B Asumo dónde es Pero cuéntanos Boston Los medias rojas de Boston Ese es el equipo Hay muchos yankees en Guatemala Que es el equipo contrario Pero bueno Vean pues Entonces aquí estamos Limón Usé un limón criollo Son los chiquititos Tienen muchísimo más Más jugo Que el limón persa El único problema Es que a veces Puede venir como más semillas De hecho el persa No tiene semillas Entonces Este Pues hay que nada más Batallar con quitarle las semillas Evitar que se vayan A la ensalada O a la preparación Pero El sabor A mí me gusta un poquito más El sabor del limón criollo ¿Ok? Entonces vean Ya pusimos limón y sal Pimienta Aceite de oliva Y vamos a empezar a mezclar Vamos a empezar a mezclar esto Vean Y esto Si ustedes lo dejan reposar un rato Si lo dejan una hora Una hora y media La zanahoria va a soltar Un poquito de jugo Se va a mezclar Y vamos a obtener un líquido En la parte de abajo ¿Sí? En la parte de hasta abajo Del Bowl Entonces esto Yo nada más lo estoy mezclando Así rapidito Para servir ya Y esto es una ensalada Que ustedes pueden acompañar Con lo que ustedes quieran Con una pechuita de pollo Al grill Esto va perfecto Un pedacito de carne asada También En una tostada Con un poquito de atún En agua También si seguimos con el tema De tratar de mantener ahorita La famosa cuesta de enero Ya estamos terminando la segunda semana de enero Ya tenemos que empezar a quitarnos ese modo de fiesta Y empezar otra vez A retomar la vida Entonces creo que estas ensaladitas nos pueden ayudar Con poquito desmenuzado También poquito cocido Así que esto es nada más la base Recuerden Yo siempre les doy una base aquí Para que ustedes después Ya le pongan Su toque personal Como les digo Pollo, atún, carne asada Lo que ustedes quieran ¿Sí? Bien chef En lo que terminas de montar esta deliciosa ensalada Bueno Perdón que me meta chef Pero A ver Cuando uno de pronto se conecta con un equipo Hay una razón de pronto emocional Esa no lo contaste chef ¿Se puede saber o no se puede saber? Es una historia muy larga Yo tuve un carro antiguo Modelo 74 Un Chevy Nova verde Y le decía el monstruo verde Al estadio de los Red Sox Le dicen el monstruo verde Porque tiene una pared de 70 y pico de metros de alto Entonces Ahí cuando yo de niño hice como que ese vínculo Y aparte Tengo dos primos hermanos Que nacieron en Boston, Massachusetts Entonces Ellos también le van Entonces también es medio heredado Medio El asunto es así Pero por eso lo veo a los Bien chef Había una buena historia detrás Gracias Bastante Bastante Bueno pues ahí está Una ensaladita rápida Rica Fresca Lo más importante Fresca Va en cualquier época del año Por supuesto que Buscamos este tipo de ensaladas Para el verano Cuando hace calor Ahorita hemos estado Con clima bastante variado Frío, calor Frío, calor Pero lo importante es Cómo nos nutrimos Algo fresco Y rico Por hacer Además rapidísimo ¿Qué te pareció George? Genial chef Me parece una excelente opción Rapidísima de preparar Fácil, económica Y deliciosa Y deliciosa Bueno pues nos vamos al corte comercial Regresando al corte comercial Segundo plato del día ¿Qué vamos a estar preparando George? Vamos a preparar Una deliciosa pasta corta Con jabón Y tocinoche Bueno pues vámonos al corte Y regresamos a hacer esa pasta No se lo pierdas Quiero respirar Tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes Si no estás conmigo Despacito Quiero respirarte A besos despacito Termo en las paredes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!